No todas usan capa, algunos héroes y heroínas usan camisa amarilla y equipo especializado para combatir incendios, como parte de las brigadas voluntarias de bomberos y bomberas forestales que nacieron hace ya 30 años en Costa Rica. Se trata de 540 personas, 29% de los cuales son mujeres. Que hemos venido desarrollando casi por 25 o 30 años en el área de conservación de lo que hemos denominado responsabilidades compartidas, es que hemos venido desarrollando una gobernanza directamente con los territorios indígenas, con las comunidades aledañas, con las comunidades campesinas que nos permitan hacer acciones de manejo. Sin el trabajo de las bomberas y bomberos voluntarios, sería técnicamente imposible prevenir y atender la totalidad de los incendios que se presentan cada año. El SINAC no tiene el personal ni el presupuesto para dar abasto, para controlar los incendios que se dan, para hablar específicamente en el sector pacífico, ¿verdad? En todos los 130 kilómetros lineales que tiene el Parque Internacional de la Amistad en este sector pacífico, nosotros no daríamos abasto jamás para poder controlar estos incendios. En la actualidad, los ecosistemas son muy afectados por los incendios forestales. En Costa Rica, cada año se queman hasta 1.400 hectáreas de bosque, solo dentro de las áreas silvestres protegidas.